¿Alguna vez te cruzaste con esta acera? ¿Lo viste a lo lejos? ¿Nunca? No, nunca, nunca, nunca. Sí, es un lugar en el que... Igual fuiste al mismo colegio, eso es una información. Sí, me enteré hace 15 días, hace 15 días, al mismo colegio. Empezamos a encontrarnos, sobre todo en el Palacio de Justicia, donde estuvimos trabajando varias semanas con gente que realmente lo había conocido, a Julio César de Trasera, que habían tenido la oportunidad de o trabajar con él o de conocerlo en su vida privada, y todas las devoluciones de esa persona fueron, sin ningún lugar dudas, muy positivas para mí. Durante el proceso de rodaje fue cuando más me fui acercando a quién fue y a su personalidad. Nos centramos más específicamente en tratar de percibir cómo sentía las cosas, cómo pensaba. En una butaca delante de nuestro, era imposible no intentar ver la película a través de sus ojos, porque lo que estaba ocurriendo en pantalla era, estábamos asistiendo a una recreación de un espacio en el que él convivió con su familia. Y de los cuatro que nos ponen esa familia, el único que estaba vivo era él. Entonces, era de imaginar que estaba viviendo una situación muy temencial.